Bueno, la verdad que el contacto lo hacemos con Daniel Colucci, quien es un poco el que trae esta propuesta a la subcomisión de volei. Nosotros con él ya habíamos tenido en otra oportunidad la suerte de poder traer en su momento Cacho Garay, hace unos cuantos años atrás. Y bueno, había sido una movida más que interesante en la localidad. Habíamos tenido gente de toda la zona, habíamos llegado alrededor de las 750 personas que presenciaron este espectáculo. Y bueno, él se nos acercó, un poco ofreciéndonos la propuesta de traer a Gladys. Y bueno, como todas subcomisiones de todos los clubes, siempre estamos necesitando obtener beneficios de diferentes maneras, porque bueno, quienes trabajan en instituciones saben que de pronto no es fácil acceder a distintos beneficios. Y nos pareció una propuesta más que interesante, diferente, porque a veces en las localidades chicas es un poco difícil, habiendo tantas instituciones, no redondar siempre en los mismos beneficios. Y de pronto chocar con otras instituciones, otras subcomisiones, y hacer beneficios que son muy parecidos. Entonces, nos pareció más que interesante esta propuesta. Nos da un poquitito de miedo, porque la verdad que a veces uno no sabe qué expectativa podemos llegar a tener. Pero bueno, más que llamados de todas las zonas, consultándonos acerca de los costos de las diferentes entradas. La verdad que la movida está bastante interesante y vemos mucho interés en la gente participar. Claro. ¿Dónde se va a desarrollar el espectáculo, la obra? Bueno, se lleva en el Salón de la Sociedad Suiza. Este salón, la verdad que es óptimo para este tipo de espectáculos, por la ubicación que tiene, por la acústica que tiene, porque la verdad que los artistas es un detalle importante que ellos tienen en cuenta. Ya lo hemos experimentado con Cancho Garay en su momento. Y bueno, acá Gladys también, conociendo, Daniel Coluso, y conociendo cómo es el Salón de la Sociedad Suiza, bueno, no lo pensamos. Charnamos con la gente de la Comisión del Suizo. Y bueno, ellos nos ofrecieron este salón y tiene unas dimensiones importantes donde podemos poner mucha cantidad de gente. Bien. ¿Cuál es el costo que tiene la entrada? Bueno, hay tres tipos de entradas diferentes. Está la preferencial, que son numeradas, donde la gente las puede retirar con anticipación en la Mutual del Club Atlético Libertad, donde, bueno, hay una persona destinada a la venta de estas tarjetas. Este tiene un costo de 150 pesos. Después están las entradas que son generales, que están, bueno, atrás de las numeradas, donde este va a ser, obviamente, por orden de llegada, y después las populares, que son en la parte de arriba de la Asociación Suiza. Bien. Y esta es última... Se tiene un costo de 100. De 100 pesos. Te digo, 150 a las preferenciales, 130 a las generales, y 100 pesos las populares. Bien. Está muy bien. Bueno, es un monto que está por debajo de lo que se paga en una obra teatral que se puede ir a ver en Mar del Plata, en Carlos Paz y demás, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta la envergadura del espectáculo, nosotros creemos que es sumamente accesible. Por eso, bueno, estamos haciendo esta movida de invitar a toda la zona, porque estos espectáculos por ahí no es muy común que lleguen a las localidades chicas. La verdad que, como vos decías, por ahí para ver estos espectáculos tenemos que ir a ciudades grandes, como Mar del Plata, Córdoba. A veces tenemos la posibilidad de verlos en Santa Fe, pero no es muy común que estos espectáculos lleguen a estas localidades. Entonces, nos pareció interesante invitar a toda la zona, porque, bueno, como ya te lo dije anteriormente, con Cacho Garay tuvimos la sorpresa de tener muchísima gente de San Carlos, de Esperanza, de Frank. Ha venido gente de Galvez en su oportunidad. Entonces, teniendo en cuenta el espectáculo que es y los costos de las entradas, nos pareció que va a estar bueno y que va a haber mucha gente que le va a interesar. Claro. ¿Es un unipersonal el que presenta a Florimonti? Sí, es un unipersonal. Ella hace, bueno, varios personajes en su presentación. Por supuesto que va a estar Zulma, que es su caballito de batalla, que, bueno, es la más reconocida porque estuvo en Tinelli, porque estuvo también en la peluquería. Pero, bueno, es una familia muy especial, así se llama, y ella pasa alrededor de 11 diferentes personajes. Bien, perfecto. ¿Todo a qué hora comienza el próximo 8? Comienza a las 21.30 horas. Bueno, tratamos de que sea ya un horario donde la gente pueda haber comido. No va a haber servicio de buffet, ¿no es cierto? Es en dos actos. Pero calculamos que esa hora es una hora oportuna para poder comenzar el espectáculo, así que está programado para las 21.30 horas. Muy bien. ¿Y se queda después a descansar allí o vendrá seguramente un...? No, ella ya se retira porque ya continúa la gira. Ella el sábado tiene otra presentación, no recuerdo en este momento dónde, pero ella ya no se va a quedar. Directamente continúa con, bueno, con su gira, porque está haciendo una gira a nivel nacional, está recorriendo todo el país, estuvo en Salta, ya estuvo en el noroeste, no recuerdo bien en todos los lugares. Va a estar también, yo creo, en la ciudad de Galvez, viene acá y, bueno, después continúa con su gira, así que no se va a estar quedando acá en San Jerónimo Norte.